Buenas tardes compañeras, compañeros que trabajamos al servicio de nuestro pueblo en nuestra Nicaragua bendita, amorosa, siempre libre desde los medios de comunicación. Compañeros, compañeras, hoy, domingo 19 de abril, es el Día de la Divina Misericordia y queremos con Darío hablar, pensar, sentir y decir en nombre de la misericordia que aquí pasó una piedra que lanzó una onda, que pasó una flecha que abusó un violento y la piedra de la onda fue a la onda y la flecha del odio se fue al viento. La virtud está en ser tranquilo y fuerte, con el fuego interior todo se abraza, se triunfa del rencor y de la muerte y hacia Belén la caravana pasa. Rubén Darío, nuestro gran Rubén Darío, don de Dios, nos habla de la misericordia en ese poema magnífico que todos aprendemos desde niños. Canto de vida, canto de esperanza, hoy día de la Divina Misericordia. En primer lugar, al final de estas palabras vamos a citar nuevamente las extraordinarias palabras del Santo Padre. Las extraordinarias, el extraordinario mensaje que nos da en la fiesta de la Divina Misericordia, donde nos habla del riesgo de que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente. Nos habla del egoísmo y nos habla de ser misericordiosos como verdaderos cristianos. La primera comunidad cristiana, dice el Santo Padre, que se describe en el libro de los hechos de los apóstoles, había recibido misericordia y vivía con misericordia. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Esto no es ideología, es cristianismo, dice el Santo Padre. Hoy, día de la Divina Misericordia, vivimos el cristianismo. Queremos vivir el cristianismo en el mundo, todos unidos alrededor del bien común, repartiendo todo entre todos según la necesidad de cada uno. Eso es vivir con misericordia, haber recibido misericordia, saberla agradecer y vivir con misericordia. No es ideología, dice el Santo Padre, es cristianismo. Estamos seguros de que el nombre de Dios es misericordia. Así lo dice el Santo Padre y así lo vivimos, compasión, solidaridad. Así es como queremos ir adelante en esta Nicaragua bendita, esta nuestra Nicaragua siempre libre, siempre de paz y bien. Agradecemos todas las señales del cielo que nos marcan caminos de esperanza, de amor, amor fraternal, de cristianismo, compartiendo, compartiendo, conviviendo, compartiendo, sin indiferencia, sin egoísmo, bien común. Queremos saludarnos todos con inmenso cariño. Desde la fe que sabemos cultivar, que crece en nuestros corazones de familias cristianas, esa fe que en nuestra Nicaragua es cultura, es tradición, es familia, porque es en la familia, en los hogares donde nacemos, crecemos y aprendemos a vivir con el aliento supremo de la confianza en Dios. Desde niños, en la escuela insustituible de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras comunidades, aprendemos a rezar. Según nuestro modelo de fe, como católicos, rezamos el rosario, como cristianos, leemos la Biblia y dejamos que la mano de Dios, con sus caminos misteriosos, la sabiduría suprema de Dios, nos guíe y fortalezca en este vivir que es un combate y una gloria, como dice nuestro Rubén. Desde niños, aprendemos y aprendimos y aprendemos caridad, compasión cristiana, misericordia. Desde niños aprendimos a nunca ser indiferentes, todo lo contrario. Aprendimos a descubrir el sentido de la vida, dar, alegrarnos dando y recibir la alegría de dar y redescubrir ese sentido de generosidad, de bondad, de solidaridad, de buen corazón, de buena esperanza, cada día, invocando al Señor, a Jesucristo, nuestro Príncipe, a nuestra Madre María, a los católicos y a todos nuestros santos, invocarles para que los milagros del cariño, de esa misericordia divina, nos hagan, porque nos hacen mejores. Desde niños nos enseñaron y aprendimos a apartar los enojos, las diferencias y buscar la concordia en la casa, en la familia, en el vecindario, en la escuela, en la comunidad, en el barrio, entre los amigos, amigas, buscar la concordia, juntarnos. Decíamos, me junto, o no me junto con vos, juntarnos, acercarnos, acercarnos siempre, como hermanos. Desde niñas, niños, tratamos de aprender a ser misericordiosos. Decíamos, ser buena gente, ser buenos, ser generosos, misericordiosos, sabemos ahora, en el nombre de Dios. Y en estos tiempos que transitamos, siempre procurando aprender con humildad, este día de la Divina Misericordia es de grandísima importancia para aprender, para seguir aprendiendo. Aprender qué es el perdón, aprender qué es la reconciliación, aprender qué es la unidad por el bien común, aprender qué es, no repetición, aprender qué es, abrir el corazón a las necesidades de todos y de cada uno. La misericordia que debe desplazar el egoísmo, la indiferencia, desplazarla. La misericordia no conoce de odios ni rencores. La misericordia es el amor infinito de Dios, que sabemos ver desde nuestra condición, desde nuestra fragilidad humana. El amor infinito de Dios que sabemos ver, que sabemos encontrar, incorporando precisamente a nuestra existencia, la conciencia de fragilidad y el reconocimiento del gran poder de Dios que se manifiesta en esa fortaleza, en esa fortaleza que nos da cada día para caminar, para seguir caminando. Se necesita gran fortaleza, la virtud, como dice Darío, de ser tranquilo y fuerte. La virtud del fuego interior, el alma, el espíritu, que con ese fuego todo se abraza y se triunfa del rencor y de la muerte. Vernos, desde esa gran fuerza de carácter que debemos adquirir a través de la misericordia, vernos unos a otros como hermanos, como familias, unidos por la fe y la esperanza que nos ilumina y que nunca declina. Unidos como hermanos. En este domingo de divina misericordia agradecemos a Dios por nuestra vida, por nuestra salud, por la valentía con la que hemos aprendido y vamos aprendiendo a ir adelante, siempre en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. En este día de divina misericordia, nuestro abrazo, nuestro saludo solidario a todas las familias en nuestra Nicaragua, a todas las mujeres y varones de todas las edades, a toda la juventud, a todos los niños y niñas que reconocemos a Dios, a Jesucristo, su único Hijo, los católicos, a nuestra Madre María, como la llama sagrada, como la energía vigorosa que moviliza nuestras vidas, nuestro trabajo creador, nuestros empeños, nuestras aspiraciones, nuestros sueños. Hoy, domingo 19 de abril, agradecemos incansablemente, infatigablemente a Dios. Clamamos a Dios, gloria a Dios, porque nos ha reportado el Ministerio de Salud que no tenemos otros casos de COVID-19, más allá del hermano de 59 años, contacto con otras nacionalidades que hemos reportado ya desde hace varios días y que se encuentra en recuperación. Y luego, ayer teníamos 11 personas en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido el periodo reglamentario, 4 de ellas, hoy pasan al resguardo domiciliar y quedan 7 a los que se sumaron hoy 5 más para ese monitoreo, ese cuido respetuoso, responsable y permanente, alcanzando 12 personas en ese régimen de cuido y monitoreo respetuoso, responsable y permanente. No tenemos transmisión local comunitaria, gracias a Dios, y seguimos trabajando en la prevención y en la atención a todo nuestro pueblo, a todas las familias, a todas las personas que están dentro de este grupo de 12, que estamos monitoreando permanentemente, pero el monitoreo es permanente en todo el país, a través de nuestro sistema de presencia directa, familiar y comunitario, de salud, de nuestros brigadistas de salud, de nuestras redes comunitarias de salud, que ya al día de hoy hemos realizado 3 millones y medio de visitas en la tercera jornada que nos lleva de casa en casa, orando juntos, clamando a Dios juntos, cuidándonos juntos. En el nombre poderoso de Jesús seguimos trabajando. Luego tenemos compañeros o compañeras en esta misión de vida, salud y fuerza con la que el Señor nos bendice, bendición potente de nuestro Señor. Mañana desarrollamos la jornada o iniciamos la jornada de vacunación para casi 2 millones de dosis de vacunas de protección contra polio, distéria, tetanus, hepatitis B, toferina, hemofilos, influenza tipo B, neumococo, rotavirus, sarampión, rubiola, parotiditis, otopa e influenza, llegando hasta el domingo 3 de mayo, día de la Santa Cruz. Se brindarán además 1.112.548 dosis de vitamina A a niños de 6 meses a 8 años y desparasitantes a 1.573.519 niños de 1 a 12 años. Mañana lanzamiento de esta jornada nacional para la vida, para la protección de la salud, para darnos a todos más fortaleza en el nombre de Dios. Y también mañana, semana que se abre para el reforzamiento y la actualización de conocimiento en todo el sistema de educación, en todas las modalidades de educación. Gracias al Señor. Anoche vivimos un evento que podría haber sido catastrófico. Fue en esa inmensa, esa ciudad que se llama Mercado Oriental, centro de trabajo honrado y de vida de tantos miles de comerciantes honrados, eficientes, eficaces, laboriosos de nuestra Nicaragua, porque de todos lados llegan unos a comprar, unos a vender, otros a abastecerse para abastecer sus ventas en otros municipios. Ahí se nos dio un incendio anoche. Con la protección de Dios, ¿cuánto se reza en el Mercado Oriental? Sabemos cómo invocan a Dios, cristianos, católicos, permanentemente los comerciantes del mercado. Y con la protección de Dios, que siempre escuche, que siempre nos da la mano. Y en nuestro modelo de unidad de todos por el bien de todos, ese incendio, que ya sabemos se produjo por un cortocircuito, porque se hizo el peritaje esta mañana de bomberos unificados, policía nacional especialista, se pudo apagar rápidamente. Participaron en la atención y solución de este incendio, desde el SINAPRED, la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua, nuestra Policía Nacional, ENACAL, ENATRE, la Alcaldía de Managua, COMEMA, el Ministerio de Salud, la Cruz Roja Nicaragüense, los bomberos unificados del Ministerio de Gobernación, y los brigadistas voluntarios de la Asociación de Comerciantes. Se utilizaron 50, 49 a 50 cisternas y vehículos de las instituciones. Se controló el fuego, no hubo propagación, alrededor de las 9 de la noche. Se quemaron tramos humildes, según el reporte del Ministerio de Gobernación, fueron 18 tramos construidos de madera y SIN, que esta mañana y esta tarde se procede a limpiar en los lugares donde estaban estos tramos, para mañana también hacer reuniones con los comerciantes afectados, desde la Alcaldía de Managua, en nuestro modelo de atención solidaria. Todo nuestro trabajo, todo el trabajo que realizamos lo hacemos en el nombre de Jesús, en fraternidad cristiana, en solidaridad cristiana, sin egoísmo, sin indiferencia, y todo nuestro trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios, se mueve alrededor del bien común. Hoy, domingo, domingo de misericordia divina, nuestro país está en calma, nos reportan nuestro ejército, nuestra policía, el Ministerio de Gobernación, tranquilo, la familia disfrutando de nuestras tradiciones hogareñas, culturales, religiosas, los jóvenes del deporte, también la economía familiar, en movimiento, las ferias, el descanso, por supuesto, en todo el país. Unión familiar, familia y comunidad, bendecidos, trabajando para prosperar, descansando también, y en victoria de la fe y la hermandad. Sistema peritenciario, la Policía Nacional, desde el Sistema de Celdas Preventivas, nos reporta también, gracias a Dios, normalidad, cumplimiento de medidas, visitas familiares, según programa, misas, esta mañana, cultos de oración, también esta mañana, por videoconferencia, y rigurosas prácticas sanitarias, según lo estipulado. Queremos también consignar con tristeza el fallecimiento de la noche de ayer después de una larga enfermedad de nuestra querida compañera, la embajadora de Nicaragua, hasta el año pasado, ante la Santa C, profesora Esther Carballo Madrigal, a quien hemos querido y admirado mucho. Esther siempre supo ser espontánea, genuina, natural, digna representante del pueblo nicaragüense, de la Academia Nicaragüense, como catedrático universitaria, y de nuestro gobierno, allá en la Santa Sede, ante el Santo Padre, ante el Vaticano, a sus hijas, Gabriela y Laura Cepeda Carballo, a sus hermanos, Monseñor Bismarck, Monseñor Buanerge, Alberto, a toda la familia, un enorme abrazo solidario, con nuestra admiración, respeto y cariño, para Esther y para toda esa gran familia. Y otra vez, otra vez, hoy Domingo de Misericordia, en particular, con amor y esperanza, saludamos, con solidaridad infinita, a las familias, a los pueblos, a los gobiernos del mundo. Vivimos este día, que es especial, segundo Domingo de Pascua, dedicado a la Divina Misericordia, ansiando ese tiempo, que nos anuncia el Santo Padre, el tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia, que afecta de raíz, la salud de toda la humanidad. Y voy a concluir, precisamente, con las palabras del Santo Padre, que nos llama a conocer, a vivir la misericordia, a descubrir, a descubrir, en la confesión de este más sencilla y hermosa, la de Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, a nuestra humanidad frágil, pero que tiene a Dios, siempre pendiente como Padre, a Jesús, siempre pendiente como Rey del amor, de la paz, en la prueba que estamos atravesando, dice el Santo Padre, también nosotros, como Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles, y necesitamos al Señor, que vea en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable, con el Señor descubrimos, que somos valiosos en nuestra debilidad, nos damos cuenta, de que somos cristales hermosísimos, frágiles y preciosos, al mismo tiempo, ahora, mientras pensamos, dice el Santo Padre, en una lenta y ardua, recuperación de la pandemia, se presenta o se insinúa, justamente este peligro, que olvidemos al que se quedó atrás, el riesgo es, entonces, que nos golpee, un virus todavía peor, el del egoísmo indiferente, que se transmite, cuando uno piensa que la vida mejora, se nos va mejor, a cada uno en particular, si, me va mejor a mí, dice el Santo Padre, que se puede partir de esta idea, y se puede hasta, llegar a seleccionar a las personas, descartar a los pobres, y sacrificar en el altar del progreso, al que se ha quedado atrás, y esta pandemia nos recuerda, que no hay diferencia, que no hay fronteras, entre los que sufren, todos somos frágiles, pero todos somos iguales, y valiosos, que lo que está pasando, dice el Santo Padre, nos sacuda a todos por dentro, es tiempo de eliminar las desigualdades, es tiempo de reparar la injusticia, que mina de raíz, la salud de toda la humanidad, aprendamos, de la primera comunidad cristiana, vivía con misericordia, porque había recibido misericordia, los creyentes vivían todos unidos, y tenían todo en común, vendían posesiones y bienes, y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno, no es ideología, dice el Santo Padre, es cristianismo, cristianismo, así es, tenemos que ser, tenemos que vivir, tenemos que comportarnos, y conducirnos como cristianos, como cristianos, es nuestro deber, el Santo Padre dice, después de la resurrección de Jesús, en esa comunidad, de los primeros cristianos, uno se había quedado atrás, y los otros lo esperaron, actualmente, parece que estamos haciendo lo contrario, una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría, se quedó atrás, y entonces, cada uno individualmente podría decir, son problemas complejos, no me toca a mí, ocuparme de los necesitados, son otros, los que tienen que hacerse cargo, pero no, no pensemos solo en nuestros intereses particulares, aprovechemos esta prueba, como una oportunidad, para preparar el mañana de todos, porque sin una visión de conjunto, una visión de todos, para todos, nadie tendrá futuro, hoy, el amor desarmado, y desarmante de Jesús, resucita el corazón de los discípulos, que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, que es la salvación del mundo, y seamos misericordiosos con el que es más débil, porque solo así, reconstruiremos y construiremos un mundo nuevo, que lindas palabras, cuanta enseñanza, aprendamos a vivir como verdaderos cristianos, aprendamos a dejar de ser egoísta, aprendamos a dejar de ser indiferentes, aprendamos desde el amor desarmado y desarmante de Jesús, a resucitar desde nuestros corazones, a acoger la solidaridad, la misericordia, que es la salvación del mundo, y a ser misericordiosos con el más débil, y solo así, solo así, reconstruiremos un mundo mejor. Gracias por ese enorme mensaje, Santo Padre, paz y bien, paz y cariño, solo podrá haber un nuevo mundo, y un mundo victorioso, si aprendemos a vivir como hermanos, a compartir, a convivir como verdaderos cristianos, a ser misericordiosos, a vivir con amor, a vivir en paz, a estar unidos, solo así, unidos, tenemos futuro. Gracias compañeros, compañeras, nuestro comandante Daniel, abraza a todas las familias nicaragüenses, nicaragüenses, estamos trabajando, seguimos trabajando, con el orgullo de servirle siempre a este pueblo valiente, este pueblo noble, este pueblo grandioso, que es nuestro pueblo, del que todos somos parte, con Cristo Jesús, sin indiferencia, sin egoísmo, sin rencores, con amor, con amor, tenemos esperanza, con amor, tenemos ese fuego interior, con el que todos abrazamos, y triunfamos del rencor, y de la muerte, y vamos a Belén, ahí nace, ahí nace Cristo Jesús, todos somos, Cristo Jesús, todos somos esa caravana que pasa, llena de amor, llena de esperanza, tranquilos y fuertes, gracias compañeros, compañeras, grandes abrazos, para todos.